La selección de Estados Unidos reconoció la cancha del Estadio Azteca, donde este martes visitarán al tricolor. Antes de la práctica, el mediocampista de los Xolos e integrante del equipo estadounidense, Joe Corona, reconoció que les podría afectar un poco el lleno, aunque dijo que el triunfo en partido amistoso en agosto pasado frente a México les podría inspirar. Son piezas fundamentales en la selección que tienen bastante experiencia y les sobra calidad para este tipo de encuentros especialmente, porque ellos ya han jugado aquí y eso, pero te digo, ahora los que estamos acá venimos con mucha hambre, muchas ilusiones, muchos sueños y tratar de reemplazar esos lugares que faltan. Sí, puede que afecte ahí de cierta manera, pero te digo que todas esas circunstancias las estamos dejando a un lado, es más lo que te digo de emociones encontradas, de la rivalidad, de lo que significa este partido, es bastante emocionante. Tengo varios amigos aquí en la selección y pues cada quien toma sus decisiones a cómo se le dan las oportunidades y pues contento de pertenecer aquí. Nos da confianza porque es un mensaje de que lo que hicimos allá en agosto, aquí en agosto, nos hace saber de que sí podemos ganar, más ahorita que el grupo está unido y tenemos muchas aspiraciones a hacerlo. La única baja en el equipo de Jürgen Klinsmann es el mediocampista Jermaine Jones, quien salió lesionado en el partido del viernes pasado frente a Costa Rica en Denver, Colorado. En su lugar podría jugar Joe Corona, integrante de los Xolos de Tijuana, o el mediocampista Sasha Cliestan. En la Ciudad de México, con imágenes de Ramsés Barona, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com.